Este video va con mucho cariño para los hijos de mi vecino Antonio que está hoy de cumpleaños, uno de los grandes pescadores de portuguesa y de guanare, orgullo de mi barrio El Cambio. Y dice así, ¿Qué vaina tiene el destino? Se puso viejo mi viejo, se acabó su juventud, que hasta perdió los reflejos, esos que le dieron fama de ser completo y parejo. Fue un hombre que cuando joven era igualito un conejo, un conejo rápido y veloz pa' todos, de muy buenos aparejos, buenos de a pies y a caballo, de sombrero y barbiquejo. Ayer me dijo mi padre, este mundo es disparejo, fíjense cómo es la vida que cuando uno llega viejo, lo abandonan y lo botan pa'l cuarto de San Alejo, y en vez de echar para adelante, va pa' atrás como el cangrejo. Así golpeado por la vida sigo, pero no me quejo, porque gracias a mi Dios jamás fui un hombre pendejo. Hubo más de una patrona que le vacuna el ovejo, y más de una mamantona que cuirió la punta del rejo. Feliz cumpleaños Antonio, que cumpla muchos años más y que Dios siempre te cuide. Bendiciones para ti. Gracias. Gracias.